Le podés enseñar a vos a la nena, tú le podés enseñar a vos ¿Por qué tenés que hacer eso? Ahí Más que mandí Ya como que te miras, te miras Vos algo ya las ojeas vos, vos las ojeas a las criaturas En eso que las tenías las has hecho algo No, lo único que dice es decir la verdad a la bebé Este me, este me defiende al padre En vez de defender a tu padre, te cagas de rincha Y así no era la historia No tenés idea quién es el caballero Traela para acá enano